La escuela y la caseta comunal renovadas de nuevo atraen el encuentro social de los campesinos de la vereda El Maravillo. Esta vez no se reunieron para huir desplazados como hace 18 años, sino para apropiarse de estos espacios que ellos ayudaron a reconstruir con su trabajo y como se ha logrado en muchas partes del país, a lomo de mula. Donde la escuela quedó con una adecuación acorde para que los niños puedan tener un proceso de aprendizaje adecuado, tienen un espacio de recreación, que se les realizaron las mejoras necesarias para que ellos pudieran disfrutar del campo abierto. Mi amigo, si yo estamos felices de que nuestra escuela sea mejor y porque le han hecho mucho arreglo y mejor para uno. La comunidad El Maravillo y La Clara se beneficiarán de estas obras. Volverán a reunirse en la capilla y en la caseta para hablar del presente esperanzador y no del pasado doloroso. Los niños volverán a la escuela y sus padres, igual que ellos, jugarán y pasarán la página del conflicto armado que tanto daño les hizo. Estamos en la inauguración y entrega del mejoramiento de la escuela, de la vereda, de la cancha de fútbol, deportiva, de micro y del salón comunitario. Tres obras muy importantes que impactan de manera significativa a esta bella comunidad de la vereda El Maravillo, que hace parte del sujeto de reparación colectiva que viene adelantando la Unidad Nacional para las Víctimas con el apoyo y la articulación del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Alcaldía Municipal. El 18 de junio de 2000, más de 293 personas debieron abandonar sus territorios por la confrontación armada. Fueron sujetos de desplazamientos forzados masivos. Sufrieron confinamientos, asesinatos, desapariciones forzadas, saqueo de bienes y pérdida de animales. Ahora la seguridad trae para ellos progreso. Vuelven a normalizar sus actividades agrícolas, educativas. Aportarán al desarrollo de Urrao como siempre lo habían hecho.